Hola bienvenidos al canal de la Santera. Este canal está lleno de contenido útil y confiable. De seguro te gustaría saber cómo proteger a tu familia, cómo hacer que tu negocio crezca o alejar lo malo. Pues ven que te invitamos a ser parte de nuestro público. Aquí te aseguramos que vas a obtener vídeos de calidad y puntuales. Vas a estar recibiendo contenido que debería ser pagado, totalmente gratis. Ya solo para ser parte de esta familia, solo tienes que darle al botón de suscribir, activar la campanilla e interactuar con los vídeos subidos dándole like y comentando. Así no solo serás parte del canal sino que también los estarás ayudando a que crezcamos mucho más. Te aseguro que deliberamos contenido de calidad y hasta ofrecemos servicios personales. Nos puedes contactar por WhatsApp al más 3 4 6 3 3 4 8 9 3 8 0 y hacer una consulta con la Santera. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales que están en la pantalla. Gracias por ver este vídeo, nos encantaría que des un vistazo por nuestro canal y redes sociales, sin nada más que decir hasta la próxima.